El río de Cañete esconde un lugar con sol, diversión y listo para recibirnos todo el año. Hoy nos vamos a Lunaguaná y estos son los 5 pasos que tienes que seguir para disfrutar de la diversión y tranquilidad de este baile. Equipo, cámara, estamos listos. Paso 1, cómo llegar. Róbale medio día el viernes, ten el carro listo y sal a la 1 de la tarde. Lunaguaná, allá vamos. Pasa Cerro Azul en el kilómetro 131 y toma el desvío hacia Cañete. Detente en el mejor tacu-tacu de la zona, el piloto, y disfruta de un gran almuerzo. Con esto tendrás la energía necesaria para continuar manejando una hora hasta Lunaguaná. Es hora de seguir. Paso 2, dónde quedarse. Busca una opción amigable con el medio ambiente, que te conecte con la naturaleza y te permita descansar. En Catapaya, el último distrito de Lunaguaná, está la confianza. Cabañas ecológicas con subidas dentro de un antiguo viñedo. Su lema es, aquí no se atienden clientes, se atienden amigos. En las noches aprovecha para comer delicioso y probar los macerados de piso. Y en el día, vence el calor en la piscina con un riquísimo ceviche de trucha. Paso 3, qué hacer. Lunaguaná y su deporte de aventura. Canotaje y canopy. La diversión en Lunaguaná empieza con el canotaje. No tengas miedo y trépate al bote. Solo tienes que seguir las instrucciones de guía y estar preparado para mojarte. ¿Quieres volar sobre el río? Entonces, súbete al canot. La dosis de adrenalina no está completa sin el canot. ¡Miquilísimo! La vista del río mientras te cruzas por el aire es increíble. La vista desde arriba es otra cosa. Visita la bodega La Reina de Lunaguaná en la plaza de Catapay, donde podrás probar sus vinos y piscos artesanales. La Reina de Lunaguaná. Si están pisando uvas, únete. Es parte de los viajes experimentar las tradiciones del lugar. Buena uva, buen pisco. Paso 4. ¿Qué comer? Al lado del puente colgante está Lester, el rey de las truchas de Lunaguaná. Los camarones son la especialidad de Lunaguaná, pero si están en veda, la trucha es la primera opción. Al lado del puente de Catapaya se encuentra Lester y las mejores truchas de la zona. ¡Deliciosas! Paso 5. ¿Qué te llevas? Lunaguaná está lleno de sorpresas. Desde adrenalina hasta tranquilidad. Desde una trucha frente al río hasta una cata de macerados de piscos. Y lo mejor es que solo necesitas dos días para disfrutarlo. Comparte este video, convence a tus amigos y recorran el piscos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!